Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. Ay, 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 arrancó La Oficina Caliente por Festival 90.3. Hoy un show completamente lleno de contenido, farándula, mucho entretenimiento. Elizabeth, buenas tardes. Buenas tardes, Ronnie, mi amor, y a nuestro público hermoso que cada día nos apoya y nos sintoniza. Y recuerden que hoy es martes, ni se casen ni se invayan. Hoy tenemos a Poyinita con nosotros. Ah, no era aquí. No, 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 mentira. Brillante, buenas tardes. Bienvenido a La Oficina Caliente. Vamos a ver qué es lo que es contigo. Saluda a tu público ahí. Saluda a mi público que anda por ahí. No, pero Poyinita, mi amor. No, yo le voy a estar tan nervioso, seguro. Pero anyway, suéltate. Que hoy necesitamos que tú opines y hable de todo el contenido que tenemos esta tarde. Hoy lo vamos a dar todo y un ching más. Hoy es martes 9 de enero y hoy se cumple un día más que nadie en este equipo haya utilizado en su vida o su carrera profesional el trinomio cuadrado perfecto. Pero está bien, comencemos con lo que tiene que saber para el día de hoy. Mira, ahí vimos un video. Vamos a entrar en materia con lo de lo que es la farándula dominicana. Ahí vimos un video donde Yulay, Yulay Piña dice que las presentadoras viajan a Estados Unidos a buscar su dinerito. Y muchas de las que estaban ahí han viajado a Estados Unidos, pero Sandra Berrocal fue una de las presentadoras que dijo que por qué Yulay estaba acusando a todas las presentadoras, incluyéndole a ella, porque ella se sintió aludida, porque ella se ha viajado mucho, fue una de las presentadoras que viajó recientemente a Estados Unidos a trabajar como host en discotecas y se sintió ofendida. Y de la que tienen pareja, porque ella dijo que hay muchas que tienen maridos que van a buscar su dinero para allá. Exacto. Y que dicen que es a trabajar y es a venderse en pocas palabras. Ella dijo en pocas palabras que van a prostituirse. Dice, qué fuerte. A mí me encanta Yulay, ¿sabes por qué me encanta? Porque es muy sincera. Porque fue muy real. Fue muy real. Y creo que todo lo que ella estuvo diciendo es así. Lo que pasa es que entre bomberos no se pueden pisar la manguera. Yulay quizás no... No se dedica a ese tipo de... No, more, que ella sí lo ha hecho. Claro, sí lo ha hecho, pero quizás ella no quiere meterse en el... Envolucrarse con todas las presentadoras. Ella tiene que saber manejar si lo ha hecho. ¿Sabes por qué ella lo ha hecho? Porque ella es una presentadora también. Ella dijo todas. Y ella ha viajado. Y le han propuesto. Entonces, como dijo Candy Flow, a ti te propusieron y quizás la cantidad, la cantidad de dinero que le estaban ofreciendo a ella no le agrado y no entró. No, pero sí le han ofrecido. Entonces, si te han ofrecido es porque tú has estado, linda. Así que de ese mareo, que aquí no estamos en dime y direte, ni en trucos raros. Aquí estamos en lo que... Pues ya debió de incluirse y no tirar las otras palabras. Porque es que para pocas palabras, para buen... ¿Cómo es? Buen entendedor, pocas palabras. Pocas palabras bastan. Ella dijo todas, o sea, ella se está incluyendo. Pero lo que más me sorprendió ahí fue que Caro Brito no dijo ni una palabra. Estaba nerviosa, mi amor. Ella estaba muy nerviosa. La botellita de agua que Caro Brito tenía, se la bebió en el bloque entero e enterita. Es más, antes que el bloque terminara, Caro Brito tenía la botella de agua, que es mucho más grande que esta. Y eso, que Sandra la retó a que dijera los nombres, con razón fue que se pusieron rápidas. Claro, porque Sandra... Yulay es muy auténtica, déjame decirte. Yulay es muy... Es como una víbora, una víbora... Una víbora suave. Que ella va aguantando todo su veneno, pero lo toma normal, chilling y se va riendo. Tenemos una llamadita. Buenas tardes, bienvenido a la oficina caliente. Ah, que llamen otra vez, otra vez. Pues bien, volviendo al tema de Yulay, de verdad, de verdad, Yulay es lo mejor que ha llegado a Sin Filtro Radio Show. Porque ella es la que está poniéndolo su número ahora mismo. Llegó calladita, o sea, normal, y empezó veneno, veneno, veneno. A todas le cayó la boca, a todas las puso a temblar, a todas las puso... Ni a decir nada. Le tapó la boca todita. No hablan, mi amor. Ninguna dijeron nada. Mencionó soga alante de aborcado. Exacto. Entonces, eh... Me extrañó porque yo veo que Karol Brito siempre se desenvuelve mucho y siempre... Karol Brito, óyeme, lo que más me sorprendió... Se mantiene muy expresiva y yo la noté nerviosa y siquiera estaba hablando. Todo el mundo, o sea, lo que más me sorprendió de ese video fue ver la forma y en la manera que Karol Brito actuó. Karol Brito que siempre sale a defender y aquello y que el otro... Y parece que Karol Brito le siguió el sombrero y se quedó callada. Imagínate. Porque ella sabe que si habla o algo, Yulay la podía desenmascarar. Porque si ustedes recuerdan, Karol Brito viajaba constante a Estados Unidos porque... En esos viajes conoció a Dani Prenda, una expareja de Nabila que también tenía una relación con Karol Brito, que ella misma lo confirmó y que la cuestionaron en el show que ella está. Ella... Habían fotos y todas esas cosas. Entonces, si Yulay mencionaba cualquier cosita, Karol Brito iba a ser la primera que iba a estar hundida en el tema. Y más si tiene una pareja actualmente también. Porque en esos viajes, Karol Brito conoció a Dani Prenda, no se sabe de qué forma, quién se la presentó, ni en qué situación, ni cómo, pero ahí cabe el punto de que las mujeres que van a Estados Unidos, las presentadoras que van a Estados Unidos, como dice Yulay, van a buscarse su dinerito. Porque Dani Prenda no es un quedado. Dani Prenda es un joyero muy duro de allá, muy cotizado y con mucho dinero. Entonces, ¿a qué iba Karol Brito a Estados Unidos? A buscarse su dinerito. Entonces, otras de las presentadoras que yo siento... ¿Qué también hace esa? No, yo no sé. Pero dilo, mi amor, ¿y qué? No, no, yo me arriesgaría a decir los nombres, pero yo digo como Yulay. Todas, todas las presentadoras que van a Estados Unidos van a buscársela, a buscarse su dinerito. Bien, como sea, pero van y se lo buscan. Y ella lo dijo muy claro. Ya sea como host, ya sea grabando publicidad, ya sea vendiéndose, ya sea prostituyéndose. Como sea, van y se la buscan. Y es como dijo ella, que Alex Macías, Jari Ramírez y la otra tipa estaban hablando en una conversación y diciendo todas esas cosas. Para nadie es un secreto que Alex Macías supuestamente tiene su fama de que él vendía las extremas en su momento, se buscaba su dinerito, su comisión, porque supuestamente se decía eso. En las malas lenguas siempre suenan. Y cuando el río suena, mi amor. Entonces, si ella mencionó a Alex Macías, a Jari Ramírez y a otras personas y a lo otro que ellos supuestamente le habían dicho a ella. O sea, ella fue perra porque ella mencionó las fuentes. Ay, mi madre. O sea, las fuentes son esas personas. Y cuando ella menciona esas fuentes, ya ahí se sabe que la cosa es cierta. Y para nadie es un secreto que esos pájaros que trabajan en esos programas siempre andan en... En búsqueda, mi amor. Tratando de hostear su comisión, vendiendo números en aquello, en el otro. Pero lo que más me sorprende, Yulay, es que tú no digas lo tuyo también. Porque oye, Yulay, ella tapando el sol con un dedo. Ya tírate pa'lante, more. Ay, ¿qué tú quieres decir con eso? Que se tire pa'lante. Porque dime, si ella está tirando a todas las mujeres de los medios, que se tire también. Bueno, tú estás diciendo que Yulay también se la busca. Tú me dijiste que se la buscaba, no te limites. Yo... Esas mujeres se buscan todas, esas mujeres se buscan todas. Tú, tú tienes amigos que le han tirado a esas mujeres y se han buscado su cuello. ¡Habla! ¡Halo, tú, el paquete! ¡Halo! Tranquilo. Entonces, algo que yo de verdad, de verdad, a mí me encantó la actitud. La actitud de ella, sí. O sea, me fascinó. Lo que le faltó para... Tú entiendes que a ella le faltó fue tirarse a ella misma para adelante también. No, yo entiendo que a ella le faltó mencionar los nombres, pero ella fue perra. ¿Sabes por qué? Porque ella se está cuidando de una demanda. Y ella dejó con la persona con la actitud. Porque ella, Sandra, Sandra la cuestionó de por qué ella no mencionaba los nombres que si ella había visto. Y ella le dijo, no, Sandra, tú también eres testigo porque tú esto y esto y tú también manejas información. Y es cierto. Ahí todos manejan la información. Oye, lo lindo que ella le dice, oh, ninguna saben ahora. Le estaba diciendo, ninguna saben, se están haciendo. Bueno, eso está fuerte. Pero yo, de verdad, de verdad, me excitaría mencionar los nombres de todas esas presentadoras que han estado con Hombre por Dinero, que se han buscado su dinero. Pero, es más, de esas cinco presentadoras de Sin Filtro Radio Show que están ahí. ¿Cuál tú sacas de eso? No, yo no saco a ninguna. Pero de esas presentadoras que trabajan ahí, en ese show, yo soy testigo. Yo estuve. Y yo estoy claro de que a esas presentadoras se les pagó su dinero para estar con esos tígeres. Yo, Ronnie Jiménez, lo digo. Bueno, espera la cita, oíste. Hay una, es tanto que hay una de esas presentadoras que se la priva en diva, que es tanto así que ella mandó a cerrar un restaurante en Jarabacoa para ella y el tígeres solo cenar. Wow. Es tanto así que esa presentadora viajaba a Jarabacoa a las terrenas a buscar unas grandes sumas de dinero que ese tígeres le daba. Y no estamos hablando de dos pesos, estamos hablando de 15 mil, 20 mil dólares. Pero ella es fabulosa, More. Dásela entonces. Para empezar, para empezar, le daban esa suma. Qué mariachis, qué relojes, qué... Mucho dinero. Mucho. Díen nombres, More. Tanto otras presentadoras de las que está ahí, nos conocimos en Nueva York y ella conoció a su pareja, padre de sus hijos, dueño de un restaurante en Nueva York, lo conoció también en una vuelta. Que hayan tenido la suerte de que están juntos, claro. De que lo frisaron. Claro, de que lo frisaron y fue perra. Sí. Ay, ay, ay. Eso está muy bien, él lo frisó. Lo frisó. Entonces tú dices... Otras de la presentadora también, que está en ese programa, hace su salida también. No se frisa con nadie, pero hace su vuelta. Tanto, tanto, un ratico y chao. Ahora, yo quiero, y lo voy a dejar en su boca, que ustedes me digan cuáles fueron las presentadoras que yo dije. Continuamos con el tema de hoy. Ahí vimos también, vamos a cambiar de tema, ahí vimos que ahí arrestaron a la perversa. Ay, 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 ay. ¿En qué lío se habrá metido la perversa? Vamos a llamar a una machismosa que yo, que sí está... Informada del tema. ¿En este problema? Ok. Déjame llamar a la chica, que nos va a informar sobre el tema y el caso la perversa. ¿Por qué razón la perversa fue detenida el día de hoy? Saludos. Cuente todo. Mi amor, bienvenido a la oficina caliente. Ella es la propietaria y la chismosa también. De aquí está todo RD. Bienvenido a la oficina caliente, mi amor. ¿Cómo estás? Ni tanto chisme, pero ahí vamos. Todo bien, gracias a Dios. More, vi ahí que tú tuviste la exclusiva y los detalles del por qué arrestaron a la perversa. Sé que fue un bochinche con una tipa que ella agredió y la tipa. Cuéntame, cuéntame tú, desarrollame el tema. Con lujos y detalles, mi amor. Bueno, de antemano, verdaderamente la perversa estaba presa por agresión a la señorita Chary. Ella la agredió por celos. ¿Por celos por quién? Por J-1. ¿Por J-1? Sí. O sea, tú me estás diciendo que la perversa y J-1 tenían una relación o tienen una relación. Ya no sé por qué ellos lo esconden, porque yo y ella estuvimos acercados, tuvimos un palcance. La gente lo sabe. Ella hizo un like, me lo dedicó, me dijo de todo. E incluso me dijo que es donde yo estaba, que para ella frenarme. Y yo le dije, al final de la jornada, tú no corres. Pero verdaderamente, tanto yo jodí que lo mencioné. ¿Y por qué ella agredió a Chary? ¿Por qué ella la agredió? Si la misma Chary me dijo a mí que fue por celos de J-1. ¿Y cómo surgió ese problema? Al parecer, Chary dice que ella no está con J-1, que ella no tiene nada con J-1. Pero verdaderamente, hay varios rumores que dicen lo contrario. Y quizás por eso fue que la perversa actuó como actuó. Obviamente, ella no va a decir que está con J-1. Yo no sé qué ellos esperan para decir, ya que están juntos. O estaban juntos, porque ya la perversa no está con J-1. Ahora mismo, actualmente, ya no está con J-1. ¿Y por qué razón ella le hizo ese problema a esa joven? Porque dicen que Chary está con J-1. Y ella estaba con J-1. Y ya que tú hablaste, ya que tú estás hablando de la chica, ¿quién es ella? Chary. Ajá. Una muchacha normal, común y corriente, como cualquiera, que viaja, hace sus vueltas, trabaja normal. ¿Y cómo la perversa le frena a ella? ¿Cómo te explicó ella que fue ese problema? ¿Dónde fue? Ellas estaban en un sitio. Ellas estaban en el Mr. Green del Naco, para allá, el Mr. Green de España, que será el otro. Sí, sí. Creo que sí. Ajá, ajá. Entonces, ellas estaban allá. Al parecer, sintieron celos una a la otra. No sé qué fue lo que hizo J. Incluso yo hice un live ahorita. Y J los de la ver a muerto de la risa. Esto es para que ustedes vean, mujeres, que los hombres son sinvergüenza al fin de la jornada, son, ya ustedes saben. Eso lo pone contento ahí. Él estaba muerto de la risa e incluso dijo que él es punta de oro. Véalo ahí. ¿Qué? Mejor se alarga, mi amor. Sí, él lo dijo. Lo tengo ahí en mi perfil que lo subí. Ay, 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 ay. O sea, la perversa. Él estaba muerto de la risa diciendo tú lo que eres una chismosa, por eso yo no voy a entrar live muerto de la risa. Digo yo, tú lo que tienes que entrar, porque tú sabes que yo te voy a rapear y tú entras, entras live. Y él lo que estaba en Chercha. Es que él está curándose entonces, la perversa matándose por él y él curándose. ¿En qué tiempo sucedió este problema? ¿Cuándo fue? Eso hace tres meses atrás ya. Eso fue ahora que vino a explotar ya, porque ella tenía una orden de arresto, quizás no acudió a la cita, quizás, porque para poder agarrar la presa tiene que ser que ella se declara en rebeldía. Ajá, ajá. Que tengan que salir a buscar. Me corrigen los abogados, pero cuando a ti te ponen una cita, tú acudes y ya el problema, si quedó en la primera cita, ya quedó ahí. Pero cuando no acudes, las cosas son peores, porque te pueden arrestar. A la tercera cita te arrestan. Y si hace tres meses, me imagino que le enviaron tres citas. Ajá, ajá. Así es, así es. Y en conclusión, ¿qué tú opinas de este caso? ¿Qué voy a opinar? Si ella me trago y me dijo de todo, sabiendo ella que estaba con Jay Wan. Y ella te conoce a ti. Ella no lo sigue ahora, pero ella ni sigue a Jay en las redes sociales. Jay la sigue a ella, pero ella no lo sigue. Y ella te conoce a ti. Yo lo seguí ahora. No, ella no me conoce físicamente, ella no me conoce, pero ella sabe poco o mucho quién yo soy. Ella me sigue de todo, incluso después del problema que yo y ella tuvimos, ella me sigue de todo, es normal. A mí en estos días me escribieron, a mí WhatsApp personal, diciéndome soy yo la perversa. Y yo le inscribí ahí y le dije, mira, me están escribiendo y me están diciendo que eres tú. Ella me dijo, no soy yo. Hay alguien que se está haciendo pasar por mí, con un número de WhatsApp, que no soy yo. Me tienen cansada. Y yo le dije, ok, perfecto. Y quedó ahí. ¿Entiendes? Está fuerte, está fuerte ese bochinche. Me encanta. Bueno, esperemos que todo esto se resuelva, que la perversa... salga ilesa de todo eso, y que verdaderamente se dé su lugar como mujer. ¿Tú crees que ella no se está dando su lugar como mujer? Pero ven acá, una artista, di que fajándose. Y ahora yo te voy a decir algo. Que ella ha sido, Ariel. Debería de tener un mejor manejo. A mí ya no me puede venir a decir, que ella se dejó da para eso, porque que... Ella tiene un par de aruñones en un lado ahí. No, yo vi que la chica publicó unos aruñones como en los senos por ahí. Sí, eso es normal, porque los policíos se bajaron y se quedan con una mujer. Ay, Dios mío. ¿Entiendes? Y cuando tú te dejas hacer una cosa así, es porque tú no agredes a la otra persona, tú dejas que la otra persona te dé. Ajá, ajá. ¿Entiendes? Porque te conviene. Ya, ok, tú me tiraste, bueno, pues, tíralo. Le conviene sacarle para la perversa. Está fuerte, está fuerte este tema. Claro que le conviene, claro que le convenía. Esa agresión a ella le convino, porque ahora mismo quisiera muchas personas tirarles para entrevistas. Ajá, ajá. Ahora mismo ya es, ya ya es, como te digo, como nos desbloqueamos a una gente. Un Pokémon desbloqueamos. Ahora ya va a buscar su dinero. Sorry, que no lo estoy diciendo con mala intención. ¿Me entiendes? No, la realidad. Imagínate. Yo me dedico a parándulas. Todo el que me conoce sabe que yo me dedico a eso. Obvio, le meto mi picantico de vez en cuando. No soy una página de chisme en sí, pero sí le meto mi picante. Que no eres de chisme, amor, es porque tú sos chisme que tú publicas ahí. Me vas a decir tú a mí que no eres de chisme, en serio. No, amor, no soy de chisme en sí, porque hay páginas que se dedican nada más a subir problemas. Yo no. Y yo no estoy con mi cara. Hablando de chisme, tú sabes cuáles son esas presentadoras que van a Estados Unidos a buscárselas. Ay, 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 a ver. Pues de la Yulay, mi amor, oye, la Yulay la veo como una meliado. Me encanta. No, Yulay, me encanta. Es verdad, todo el mundo igual que yo. Yo estoy emocionado con Yulay, Ella es la que se lo está llevando todo. me ha dejado sorprendido con su forma de ser. De verdad que sigue así. Tú la viste calmada, diciéndole todo en su cara todita. Yo morí con ella. Viviéndose su proceso. No, y lo lindo es la forma de las otras reaccionarias. Ajá. Tú viste todita, cómo estaban, nerviosa, asustada. Sí, verdaderamente. Pero, ya para terminar, dame el nombre, dame el nombre de unas, de esas presentadoras que van a buscarse. No, 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 no. aquí está todo, en la página de ella, aquí está todo. Aquí está rayita abajo, todo RD. Ella es una página farandulera, muy dura, que publica todos los bochinches, todos los problemas y en primicia ella publicó un video de la chica que se llama Chari entrando a la fiscalía también nos dijo que era esa persona nos mostró imagen de la joven, también la joven publicó las heridas que le ocasionó la pelea de la perversa o sea la perversa durante la pelea bueno esto está que piqui se extiende y si es por un macho yo creo que cualquiera va a sacar las uñas y si esto sucedió hace tres meses creo que ella debería de estar arrepentida porque supuestamente ella no está con J1 ni lo sigue ni siquiera entonces está fuerte, está fuerte mi gente este bloque llega gracias a Estación de León Estación de León es la estación más completa de San Francisco de Macorís, ahí tenemos un car wash disponible que puedes dejar tu vehículo lavando y entrar al food shop a tomarte tu cervecita o una copa de vino como tú quieras Estación de León en Instagram arroba Estación de León ya volvemos sigue conectado con este su programa radial la oficina caliente 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 caliente